Soy Susana, Susana Mora. Comencé el tratamiento ya hace un par de meses con 120 kilos, con hipertensión, colesterol, triglicéridos, con una trombosis, una pierna, una trombosis profunda y con varios remedios y bueno, busqué la opción de la cirugía con mucho miedo, con mucha duda de que hiciera lo correcto, pero bueno, algo tenía que hacer. Busqué un equipo que me acompañara, que me ayudara a combatir mis miedos. Me operé hace tres meses, hoy estoy con 74 kilos, es decir, ya perdí 45 kilos, me siento muy bien, me estoy descubriendo, viendo quién soy, flaca, pero me siento muy bien, muy bien, con mucha energía ahora de poder seguir el resto de mi vida así. La verdad que es una oportunidad genial.